Con la presencia de más de 80.000 personas, el pequeño poblado de Tarapacá celebra cada agosto a San Lorenzo, patrono de los mineros. Viajamos hasta la comuna de Guara para ser parte de esta fiesta popular en que los mineros y sus familias agradecen al Santito por las riquezas que les entregó la tierra en una fiesta religiosa que nos lleva hasta la tradición milenaria de los mineros precolombianos. Escondido en una febrada en la pampa del Tamarugal, el silencioso poblado patrimonial de Tarapacá se llena de baile y música en las vísperas de San Lorenzo. Cada 10 de agosto, miles de visitantes llegan a esta pequeña localidad de la comuna de Guara para rendir pleitesía al Lolo. Y es que dicen las malas lenguas que si bien es muy cumplidor con lo que se le encarga, a la hora de cobrar es muy exigente con lo que se le promete. Concurrimos acá al pueblo, más que nada por el tema del compromiso que tenemos con el santo y también por la identidad que es del pueblo. Y nosotros con mucha fe concurrimos acá a este pueblo a llenarlos de alegría aproximadamente 15 días. Para mí es una tradición familiar, viene con la familia. Entonces yo desde pequeño que vengo a esta fiesta y hemos seguido la tradición. Para nosotros como familia es importante San Lorenzo porque le tenemos bastante fe, le tenemos mucha fe. Por lo que fue San Lorenzo, por lo que hizo. Lo hacen ahí bajo el sol inclemente o el frío de la noche, cada uno con sus cargas, con sus preocupaciones. Y al llegar a estar unos segundos, unos momentos, delante de la imagen, rezando, a veces con una lágrima, que se yo, distintas formas de expresar los sentimientos. Y salen de ese lugar como con la cabeza en alto, en definitiva como con esperanza. En la cultura popular minera, el Lolito cobra gran relevancia desde la época de las alitreras. Como un guardián de esta actividad, mineros y mineras respetan y se comiendan este patrono. Que el 10 de agosto sea el Día del Minero no es casualidad. Su origen de ser se inspira en esta conmemoración. En el año 1938, un grupo de mineros, es decir, que trabajan en las alitreras y piden al jefe de las alitreras que quieren ir a la fiesta de San Lorenzo y no les da permiso. Y al no darles permiso, le dicen, pero ¿por qué no les da permiso? Porque si ustedes van, van a perder su trabajo. Entonces le dicen, bueno, si perdemos el trabajo, nos piden a San Lorenzo que les dé trabajo. ¿Qué sucede? Sucede que ellos igual asistan. Pero eso es el día 9, la fiesta era el 9 de agosto. Y el día 10 de agosto, la salitrera se quema. Y lo que comenzó siendo la fiesta de este pueblo, de esta quebrada, comenzó a traspasar los límites de este lugar y a llegar sobre todo al mundo de los mineros. Esta zona era zona de salitrera, zona de minería, que comenzaron a peregrinar hasta este lugar. Y que encontraban en San Lorenzo como su amigo al cual confiarle sus penas, sus alegrías, sus esperanzas. Es nuestro patrono. Por lo tanto, la importancia para todos los que tenemos el honor de trabajar en minería, trabajadores, ejecutivos, profesionales, es nuestro patrono. Y a él le rogamos fundamentalmente para la seguridad. Desde que uno sale de la casa, está pensando en que no me pase nada, Lolito cuídame y pasa todos los turnos. Tanto de subida como de bajada, porque la bajada también es peligrosa, entonces nosotros igual, Lolito, acompáñanos en el viaje para que vivamos bien. Yo siempre me encomiendo al Lolo, como se dice, y yo le pido a él que yo lleve a los trabajadores, los saque de su casa, los lleve a la faena, sano y salvo. Y al revés, sacarlo de la faena a su domicilio, sano y salvo. Que vengan todos a conocerlo y la verdad que con fe y devoción pídanle que él cumple. Yo le pido que me acompañe, que me proteja, que proteja a los que están conmigo, a los que trabajan conmigo. Y es importante para mí, es muy importante San Lorenzo, el santo patrono de Tarapacá. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.